Viene bien este fin de semana. Sí, sí, sí. Se pegó bastantes números, me dijeron que sí. Vamos a arrancar con vos, Alex, con los arianos. Para todos los arianos, el amor viene en bárbaro, mal en la salud. Vengo mal, vengo mal. Le tienen que jugar al 63, que es el casamiento. Pero la salud hoy viene, Alex. Tauro, amor más o menos en la salud, muy bien. 14, el borracho y el número a apostar. Sigue el signo de Géminis, que en el amor más o menos, en la salud con dudas. El gato, 0-5. Pasamos ahora a cáncer. Amor más o menos en la salud con dudas. 0-1, el agua. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Leo. Mal en el amor, pero bien en la salud. La ramera, atento ahí, 78. Vamos al signo de Virgo. Amor más o menos, salud mal. 99, los hermanos para los de Virgo. Levanta la mano acá, Chapura. Libra, mal en el amor, bien en la salud. El numerito para los librianos, el 86. ¿Qué sigue? Sigue el signo de Scorpio. Mal en el amor y en la salud con dudas. La pelea, el número 82. Sigue el signo de Sagitario. En el amor no están tan bien. Mal en la salud. 72, la sorpresa. Sigue el signo de Capricornio. Muy bien en el amor. Mal en la salud. Niña bonita, el 15. Pasamos ahora a Acuario. Amor bien, salud más o menos. 46, los tomates. Y terminamos con los pisianos, que en el amor arrancan la semana portándose quieto en el amor. Y en la salud, pésimo. Te estás perdiendo bien. 68, los sobrinos y el número a apostar. Si quieren, vamos a repasar acá. El amor también va bien, ¿eh? Los numeritos. Aria, 63. No lo dudo, va acá. Tauro, 14. Gémini, 05. Cáncer, 01. El número para Leo, 78. Para Virgo, 99. El número de Libra, 86. Scorpio, 82. Sagitario, 72. Capricornio, 15. Y Acuario, 46. Pisces, 68. Así arrancamos la semanita con los números para todos los signos que siempre preguntan dónde está, me lo perdí. Se fijan en Facebook. Le quiero jugar. Se meten a Facebook y listo. Buscan la parte del número. ¿Algunos recuerditos? Sí, te cuento de algo.